¡Que la Patria de Eterno en Evo! ¡Que fallemos al coro solente! ¡Que la Patria de Eterno en Evo! ¡Que fallemos al coro solente! ¡Que la Patria de Eterno en Evo! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Palabras del Capitán de Puerto, Teniente Primero, Cristian Fuentes Jómez El pasado domingo 1 de octubre se celebró en todo el Perú el Día del Periodismo Nacional mediante Ley Nº 23221 promulgada el 1 de octubre de 1980 por el entonces Presidente de la República, arquitecto Fernando Belagún de Terri. En tan importante día y en hecho que merece destacarse el Consejo Regional del Gremio de Periodistas de San Martín es decir, el Colegio de Periodistas del Perú convocó a todos los hombres y mujeres de prensa, colegiados o no para que en forma corporativa y en presencia de nuestras autoridades y personalidades de la sociedad civil ratifiquen su compromiso social de búsqueda y difusión de la verdad sin manipulaciones ni medias verdades. En esta ceremonia es preciso recordar la célebre cita del Patriarca del Periodismo Nacional, Luis Miro Quesada El periodismo, según se ejerza, puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios. El permanente recuerdo de esta cita debe constituir en luz guía del ser y actuar del periodista quien afirmándose en su deber de servir a la verdad y sabiendo que la esencia de la verdad es la libertad. Teniendo en cuenta lo expresado y considerando los retos de la modernidad con los adelantos tecnológicos en materia de medios de comunicación es preciso reconocer que la responsabilidad social que tienen los periodistas en la actualidad es tremendamente más grande que la que tenían hasta hace muchos años cuando el periodismo era actividad vocacional donde lo más importante era la autenticidad y honradeza. Permítanme en este día tan especial rendir un justo homenaje a ustedes periodistas chancayanos que nos siguen dictando cátedra de lo que debe y tiene que ser el periodismo propiamente dicho el cual, más que una profesión, es una vocación que llevan en la sangre. ¡Vivan los periodistas del puerto de Chancay! ¡Viva! Muchas gracias amigos. El día de hoy un agasajo por el Día del Periodista. Dentro de nuestras actividades, por el 8 de octubre, el Día de la Marina y el homenaje que se le brinda al almirante Miguel Grau del Perú se realizó esta actividad que es homenajear a todos los medios de comunicación de acá de Chancay por todo el trabajo que realizan día a día y en realidad son parte fundamental para nosotros como Capitanía de Puerto de Chancay. El día de hoy una confraternidad sobre todo con todos los colegas del Distrito de Chancay. Sí, efectivamente, acá los medios de prensa, amigos en especial para mí, con mi personal, hemos, de un momento hemos hecho un alto a las labores para homenajear este día que fue el domingo 8, el domingo 1 de octubre, pero lo estamos homenajeando el día de hoy, día miércoles, por todo el esmero y trabajo que hacen día a día todos nuestros hermanos periodistas de acá, del lugar. Saludos entonces a nivel provincial y nacional, ¿no? porque es el Día del Periodista. Sí, efectivamente, quiero dar mi saludo muy especial a todos los periodistas del Perú y a todos nuestros hermanos acá de Chancay, periodistas también que día a día ejercen esta labor en bien de la sociedad. Quiero que la pasen bonito y un saludo fraternal del Capitán de Puerto de Chancay. ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe luego si miras a mis ojos en ellos tú verás amor por ti? Amor por ti Ya no quiero verte más La cara triste Que al mirar tu rostro frío Me da pena Así Yo Por quererte Por amarte Y por desearte Yo Por quererte Por amarte Y por desearte Hacerte algo así Diciendo que Deberías Porque juegas así Con mi sinceridad Deberías ser Que enamorado corazón Rodríguez ¡No te preocupes! ¡Vamos ahí! ¡Eh! 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 Un poco con Samuel Huelo, vamos a ir, sin la posiga, vamos por aquí, así, ¡Feliz día de feñadita! ¡Mira la manita de hoy! ¡Es un gran por todo lo que hay en fin, ¡ra! ¡In fin, ra! ¡In fin, ra! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!